Buenas, exmormones. Seguimos recapitulando las historias de exmiembros afectados por las políticas anti-homosexuales, anti-transsexuales, anti-lesbianas, etcétera, etcétera, los cuales tienen que padecer tratos denigrantes y rechazo tanto en la misma iglesia como en su entorno familiar mormón. Hoy veremos los momentos más importantes de la historia de Jorge de España. Nos juntará su destierro y la exclusión de su familia cuando salió del armario. Veremos cómo los comulgaron con el pretexto del amor, cuando desprecio es lo único que le expresan en la carta de descomunión, la cual podéis leer pausando el vídeo. Luego veremos la faceta resiliente. Jorge se llega a casar, tiene un matrimonio incluso más estable que el de muchos miembros y ahora es capaz de ver con la debida distancia ese pasado sud, sacar y aún seguir sacando tanto aprendizaje y superación. Bueno, con todos vosotros, Jorge. Jorge. Porque claro, en mi círculo social todo era la iglesia. Entonces yo dije, me voy a Madrid, mi hermano mayor vivía en Madrid, me voy allí y ahí intento encontrarme primero a mí mismo. Y ahí lo dejo todo. Voy a Madrid, sigo yendo a la iglesia porque mi hermano me iba a la iglesia, yo iba a una zuqueca. Y yo iba, pero las casualidades de la vida, la vida empieza a ponerme en mi camino. Encuentro a un chico, en tabla vista como ese chico y nos hacemos pareja. Y ahí vienen los problemas. Ya me imagino. Pero esa atracción y eso tú la sentías o habías tenido novias en la iglesia. Sí, novias, novias sí. Sí, pero no sentías pleno, digamos. A ver, siempre lo tienes, siempre lo piensas. Pero es como lo que te dicen, tienes que luchar contra eso. La iglesia ha dicho que sí, que ellos saben que hay gays, pero que no lleguen a actuar como gays. Sí, que renieguen de serlo y que básicamente no tengan una vida normal, ¿no? Cuando, bueno, me adelanto un poco, pero vuelvo para atrás. Cuando yo cuento y salgo del armario y todo, todo mi padre es súper enfadado, lógicamente. Mi padre era el patriarca en la provincia de Cali. Bueno. Y mi misterio era que su hijo saliera del armario, dejara la iglesia, era como, bueno, algo fuerte. Y yo le decía, ¿entonces qué prefiere, que yo siga en la iglesia y me case con una mujer y le engañen? Sí, preferimos eso. Entonces era toda imagen. Tremendo. ¿Prefieres que sea una mujer a que yo viva mi vida? Sí. Qué fuerte. ¿Y cómo puedes contra eso? O sea, tu viaje a Madrid te ayuda en ese sentido. Sí, sí, sí. En un principio, no, porque lo que he dicho, yo estoy en la iglesia desde pequeño, desde que nací. Entonces, durante 25 años, es tu vida. Yo salgo, empiezo a tener un círculo nuevo de amigos, pero ya pienso yo, no pego en este grupo, no pego en el grupo de los nuevos amigos porque me falta la iglesia, pero no pego en la iglesia porque no puedo ser yo. Entonces, ¿qué piensas? Quitarte del medio. Uf, ¿y lo pensaste en serio? Sí. Y lo tenía todo preparado y un día estaba escribiendo una carta para dejarla, para explicar el por qué. Y justo en ese momento vino el que por aquel entonces era mi pareja, este chico. Y él me salvó. Él no me dejó en ningún momento. Y me dijo que eso no iba a ser así, que iba a estar ahí para mí. A día de hoy, sigue estando para mí. No es mi pareja, pero está ahí para mí. Eso queda, vamos, sí, te salvó la vida. Es eso. Yo le debo la vida a ese chico. Entonces, ahora he leído hace poco que hay una sentencia donde dice que se puede tachar a la iglesia de los estilos de Jehová como una secta extremista y destructiva porque incluso tiene las manos manchadas. Estuve yendo al psicólogo y los psicólogos me decían, ¿cómo se puede vivir eso? ¿Se lo creen? Y la propia psicóloga me dijo, porque yo decía, la religión, la religión, la religión, la religión, la hormona es igual, porque conmigo lo hicieron. Esa presión conmigo lo hicieron. Entonces... Sí que hay que tomar cartas en el asunto porque esto, bueno, se ha avanzado bastante, ¿no? En exponer la verdad de la iglesia, los orígenes, toda esta patraña, pero socialmente, o sea, los efectos que producen las personas en todo sentido, financiero, psicológico, físico incluso. Yo sube yendo al psicólogo y los psicólogos me decían, ¿cómo se puede vivir eso? Es que... Y fue la... ¿Se lo creen? Y la propia psicóloga me dijo, porque yo decía, la religión, la religión, ella me decía, no, la llama es religión, llámala secta. A partir de hoy la vas a llamar secta. Y ahí tuve que cambiar el chip. Sí. Claro, a mí me dolía incluso. Yo decía, pero ¿cómo querés decir que yo estaba en una secta? Pero sí. Y después de esos efectos nocivos en tu persona, en tu ser y todo eso, ¿tú aparte tenías un testimonio de la iglesia como verdad o algo que fuera rescatable? Así de decir, ¿esto es cierto? ¿Tiene unas bases sólidas? Aunque yo a día de hoy no esté de acuerdo o... Y en ese momento, como alguien me dijo, dice, si la iglesia aceptara la homosexualidad, entonces ella estaba en la iglesia. Y yo dije, claro. Fíjate. O sea, tenías un testimonio del libro de Mormón, de... Bueno... Yo creo que era rutina. Sí. De cinco años. La conclusión a la que llegamos todos, ya que ya por inercia, dices el testimonio de tanto repetirlo, pero no llegamos a analizar eso. Y no teníamos internet, no podíamos buscar ciertas cosas, ¿sabes? Como... Resulta gracioso que no... Sabemos el día que murió Julio César y no sabemos el día que fue la primera visión. Es curioso. ¿Cuál de él? Bueno, la primera versión de la primera visión sí está a la fecha. Y José de Mí decía que era un día primavera, muy bonito, no sé, y la gente decía, no, un día de lluvia y viento. Tuvieron que cambiar la versión. Y la cambiaron tanto que dijeron al final, bueno, no vamos a poner un día, solo un día bonito de primavera. Y ahí se quedó. La primera... Y la gente se conforma. Increíble. Y testifica, ¿no? Encima, sí. Exacto. Es cierto. Y ya, ¿cómo decides no ir más a la iglesia? Ya, eso por este chico me salvó la vida y yo dije, para mí él tiene más verdad que toda la iglesia. Yo dejo... Yo eso vivía con mi hermano cuando salta todo y mi hermano se da cuenta de que algo pasa conmigo porque yo no había dicho nada todavía. Había algunos domingos que yo no iba a ir y se le decían a mi hermano, no, he quedado con mis amigos y voy a salir con ellos. Ya, pero tú tienes que ir a la capilla. Sí, sí, el domingo que viene voy. Porque no decía nada. Pero mi hermano se da cuenta. Y en ese momento, un fin de semana vienen mis padres y están allí con nosotros y directamente estamos cenando y mi madre me preguntan, ¿te puedo hacer una pregunta? Yo sí. Dice, tú estás saliendo con un chico directo. Mi mentalidad era, si digo sí, va a pasar todo esto. Si digo no, me estoy engañando yo y va a pasar todo esto. ¿Qué tengo que hacer? Y yo pensé, Jorge, que como siempre te han enseñado, la verdad por delante. Y yo dije, sí, bueno, ya ahí. Explotó. Esplotó. Esplotó. Madre presiona a mi hermano porque yo vivía en casa de mi hermano. Mi hermano me dice, Jorge, tienes que cambiar de vida si quieres seguir aquí, si no te tienes que ir. Entonces yo me veo con dos maletas y una de dos en la calle. Mi otra hermana me llamó por teléfono cuando se entera y me dijo, preferiría que salieras a la calle, que te atropellara un camión, preferiría a mi hermano muerto antes que siendo ven. Mi hermana pequeña me dice, te tenían un altar, ahora te has caído. Mi otro hermano viene desde Cali hasta Madrid para hablar conmigo y empieza a decirme, mira, mamá está sufriendo mucho, mamá le está hablando incluso taquicardia por todo lo que está pasando, todo por tu culpa y quiero que sepas que todos los hermanos pensamos que si a ella le pasa algo o se muere por tu culpa, te vamos a echar la culpa a ti. Tú vas a ser el culpable. Y mi respuesta fue, si ella se muere es porque Dios así lo ha querido, no porque yo lo haya decidido. Entonces ya era rebelde. Siempre ha sido rebelde. Sí, pero ahí ya que estamos, había soltado la bomba pues con todas sus consecuencias. Esa, pero mi mentalidad era, pero yo no me voy a alejar de mi familia. Pero ahí mi familia se estaba tratando de poner una barrera. Mi cuñada, la mujer de mi hermano, ella sí, ella me ayudó, ella me ayudó a buscar un sitio donde poder dormir esa noche. Ella me traía comida escondida, me decía, por favor, no se entere de tu hermano, padre. Y es más, ella una noche, dos días después de que todo esto pasara, me dijo, vete a casa, vete a cenar. Y yo dije, ya, pero qué ver, estamos todos allí, ¿cómo voy yo a actuar? Y ella me dijo, vienes a cenar y el tema no se toca. Y yo dije, pues sí, yo soy, no me quiero alejar yo de la familia. Claro. Yo llamaba a mis padres, incluso desde Madrid a Cádiz, le llamaba y todos los miércoles y domingos, miércoles y domingos, miércoles y domingos. Y llamaba y mi madre, ¿qué? ¿Ya has pensado cambiar? No, no, yo nunca escucho a mi madre decir palabras brutal, nunca. Y me decía, pues que sepa que eres marido. Y yo colgaba el teléfono, pero llegaba el domingo y volvía a llamar. Y otra vez, eres un pedazo de marido. Colgaba, llegaba el miércoles y volvía a llamar y así, hasta que llega un momento que tú dices, no, ya está, no tengo por qué aguantar, basta, ya está, se acabó, no quiero más. Si vas a Cádiz, voy a ir a Cádiz a veros, vale, pero si vienes, no le digas a nadie lo que eres, o cómo es tu estilo de vida, ¿por qué no? Si me preguntan, no voy a mentir. No voy a ir diciéndolo, pero si me preguntan, no voy a mentir. Porque me imagino que el chisme se habría corrido ya como la pólvora. Lo sabría toda la estaca. Claro, claro. Y eso es mucha presión. Y volviste a Cádiz. Sí, sí, volví. Iba de vacaciones. Después, pero yo vivía en Madrid, tuve otro novio y nos fuimos a Cádiz a vivir. Entonces yo ahí empecé a hablar, tenía amigos en el sumo consejo de la estaca y le dije, por favor, mueve esto para que me excomulguen. Yo no quiero estar más en la iglesia, yo no tengo nada que ver con la iglesia y no quiero que mi nombre esté ahí. Porque cuanto más número tenga la iglesia, más dinero cobra de subvenciones. Entonces yo dije, no, quiero participar en eso. Y estuvieron como cerca de dos años que no hacían nada conmigo, me tenían ahí, pero nada. Hasta que ella dije yo, se acabó. Tenéis que hacer algo, a mí me tenéis que excomulgar. Me dijeron, vale, pues venga, vamos a hacer el... Porque no existía la opción de renunciar tú, formalmente. O sea, solo la excomunión, la única puerta. Sí, en ese momento sí. Entonces me dicen, vale, pues tal domingo el obispo me entrevista, el presidente de la estaca me entrevista. Y me dicen, te tenemos que excomulgar porque el estilo de vida que lleva no va de acuerdo con las normas de la iglesia. Y yo dije, no, 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 no consultas, me vaya a excomulgar porque yo lo he pedido. No, pero tu estilo de vida, usted me ha visto en la cama con un hombre. Nunca, entonces, que me vaya a juzgar por lo que los demás están diciendo. Con toda la razón del mundo, no hay evidencia, sí. Exactamente. Entonces, me vaya a excomulgar porque yo lo estoy pidiendo. Y así fue, así lo hicieron. Yo no fui al tribunal, me convocaron un domingo a las ocho de la mañana. Era un domingo de feria, yo me había acostado tarde, borracho, y yo dije yo no. Obviamente el diezmo ya no lo pagarías hace... ya habías dejado de pagar, vamos. Hasta que pasa esto del grande en la familia, ahí ya dejó todo 100%. Mi padre se enteró dos meses después. Mi padre pensaba que yo había dejado a una chica embarazada. Ay, alma de cántaro, sí. Pero él no lo sabía. Y uno de esos viajes a Cádiz, cuando ya se entera, él me llama a su despacho y empieza a hablar conmigo. Me dice, Jorge, cada uno toma las decisiones en su vida que quiere, pero también tiene que pagar las consecuencias de sus decisiones. Me dice, nosotros no estamos de acuerdo con tu decisión, pero es tu día, tú tienes que leer. Me pareció correcto, pero dos horas después la mentalidad cambió. Sí, volvió así. Dos horas después ya no aceptaba eso. Yo tenía que cambiar sí o sí, entonces no lo entendí. ¿Y las tomaron? O sea, ¿rompiste lazos con tu familia y llegaste a romperlos? Ya, a fecha de hoy yo no tengo contacto con mis padres. ¿A día? ¿A día? A día de años, sí, sí, sí. Después de eso, lo que yo te dije, intenté no separarme yo de la familia, que no me culparan a mí de haberme separado de la familia. No, yo hice los intentos de estar siempre ahí, pero claro, cuando tú escuchas todo el tiempo, eres hijo del diablo, estás atado por las cadenas del diablo. Cuando tú estás escuchando eso constantemente, ya no quieres, ya no creo. Y es un machaque tan bestial. ¿Sabes? Y mis padres defienden a la iglesia. ¿Hasta el día de hoy siguen? No, no, ya no, ya no, pero en ese momento sí, entonces yo en una de las, la última vez que yo estuve con mis padres yo les dije, preferir a la iglesia antes que vuestros hijos. Y mi madre dijo sí. ¿Cómo? Entonces yo dije, pues aquí se acabó nuestra relación. Y ya no he vuelto a hablar con ellos. El problema es que yo ahora hablo y cuento eso y me dicen que es mentira, que ellos no han dicho eso, pero hay gente delante. No lo pueden negar. Claro, pero ¿cómo son las apariencias, no? Mi padre ha dejado la iglesia. A fecha de mi padre ya no cree en la iglesia. Es más, él ha pedido que cuando muera y todo eso, él no quiere llevar las ropas del templo, él no quiere tener nada que ver con conjuros mazónicos, como dice él, nada. Pero mi madre sigue, mi madre sí sigue en la iglesia. Además, fuerte. Aferrada, aferrada. Y el profeta dice que el domingo todo el mundo tiene que ir a la mensajera con una bolsa de basura, atársela al cuello y ir a asfixiando. En media hora mi madre está allí. Tremendo. Porque está anulada como persona. Sí, sí, ya han socavado todo lo que es su fuerza interna, su coherencia y todo. ¡Qué fuerte! ¿Y no ha cambiado su visión de la comunidad LGBT? No. Porque incluso el mismo liderazgo ahora quiere dar así una visión de tolerancia y de apertura y de cercanía. Pero incluso dentro del mismo liderazgo voces discordantes que no se ponen de acuerdo para saber qué hacer, cómo comportarse. Porque han hablado tanto, han despotricado tanto en contra en su día, que a día de hoy se tienen que tragar sus propias palabras y eso no lo quieren hacer. Es como, ellos dicen que siempre es el mismo, ayer, hoy, siempre. ¿Por qué tantos cambios? Con la poligamia, con el sacerdocio de los negros, con la primera visión, ahora con el tema LGBT. Y, ¿sabes? Es como, Dios cambia, entonces. O eso es un negocio que tiene que ir adaptándose a los tiempos. Exacto. Según los movimientos sociales. Algo no puede dar. Sí, y bueno, ellos no lo quieren ver y ahora, claro, no saben tampoco cómo gestionar eso, ¿no? Porque Bednar decía que los homosexuales no existen, otros que sí existen, pero que están confundidos, y otros que aceptan que sí existen, pero que tienen que adaptarse a lo que Dios decía antes. Entonces es todo un sin sentido. ¿Dónde está el profeta, el revelador, el vidente? Que tengan claro, no lo tienen. Con mis dos hermanas y mi hermano el mayor, el que trabajaba en el templo, los cuatro somos una piña. Vamos, es que matamos el uno por el otro. Porque estamos muy unidos. Y ellos se arrepienten mucho de cómo actuaron al principio conmigo. Y yo los entiendo porque ellos no hablaban por ellos, ellos hablaban por lo que la iglesia les decía que tenían que hacer o decir. Y cuando yo me casé, el día de mi boda, mi hermano el mayor dio un discurso, habló, y él dijo, estoy agradecido que a día de hoy yo puedo estar aquí hablando en la boda de mi hermano. Hace años no lo hubiera hecho. ¿Y tu marido qué piensa cuando le cuentas de tu pasado en la iglesia? Él muchas veces me lo ha dicho, dice, pero tú estabas loco. Dice, ¿qué persona acepta esas cosas? Dice que no lo entiende. Y no se trata de aceptar de buenas a primeras, es que todo te va carcomiendo tu personalidad tan de a poco que acabas ahí inmerso. Yo le cuento cosas y él me dice, si a mí me dice alguien que tengo que hacer eso, vamos, yo me levanto, me voy, no aparezco nunca. Ya, pero tú has nacido y crecido ahí. Para ti es normal. Es normal. Y antes de levantarte y ver que algo no va, viene la culpa, el miedo, la vergüenza. Que si me levanto, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me van a decir? ¿Cómo me van a mirar? En la iglesia siempre vives con el miedo y la vergüenza. Y la culpa. Porque tú no puedes vivir 100%. Tú no puedes escribir tu diario, hacer las oraciones, las maestras visitantes, los maestros orientadores, la charla con los misioneros. Tienes que ir al templo mínimo una vez al año, leer el libro de mamón todos los días. El momento que dejes de hacer una de esas miles de cosas, te sientes culpable. Hoy no he escrito mi diario. Qué mal lo estoy haciendo, qué mal.